Son buenas porque sigue la conmoción, la tristeza por la muerte de cinco niños indígenas en Codazzi, Cesar. Mientras esperan los resultados de medicina legal, también avanzan las investigaciones de la Fiscalía. Y Mari Rosado nos tiene toda la información. Adelante Mari, buenas tardes. Buenas tardes compañeros y televidentes. Precisamente nos encontramos aquí en el municipio de Codazzi, donde la tristeza de las personas lamentan demasiado la pérdida de estos cinco niños que murieron intoxicados y que las autoridades están investigando para esclarecer específicamente qué pasó con estos jóvenes. En estos momentos hay un grupo especial de la Fiscalía en esta sección del país investigando precisamente para esclarecer todo lo concerniente a este caso. Veamos la nota. Bueno, es un drama demasiado triste, demasiado triste porque si fuese en mi lugar, yo no sé ni qué hubiera hecho en estos momentos. Los cuerpos de los hermanos Yucpas ya están en la Vireda de Limón, en zona rural de Codazzi, donde residían. En medio del dolor, la familia de los menores exige una investigación a fondo para esclarecer las causas de la muerte de los cinco menores. Estamos a la espera de los resultados por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense, sobre todo en temas de toxicología. Por petición de los seis cabildos Yucpas, el resultado del Instituto de Medicina Legal sobre la muerte de los hermanos de la EINIA deberá ser entregado a ellos y a los familiares por parte del director nacional. Les explique los motivos de acuerdo a los resultados que conllevaron al deceso de estos niños de 15, 13, 11, 7 y 3 años de edad. El pueblo indígena solo pide justicia en este caso que tiene de luto a Codazzi. Y es que precisamente aún no se conocen las causas de la muerte de estos cinco niños indígenas de la comunidad Yucpa en zona rural de Codazzi, en Cesar. La Fiscalía espera el dictamen de medicina legal para establecer si se trató de un homicidio o de una muerte accidental por la ingesta de una fruta silvestre. La Fiscalía toma los primeros testimonios de las personas de la comunidad indígena de la etnia Yucpa de Iroca en Cesar para determinar si existieron manos criminales en la muerte de cinco hermanos en las últimas horas. El padre de los niños regresó al lugar de residencia luego de asistir a un culto religioso y encontró a tres de los menores de edad muertos y a otros dos inconscientes. Un equipo itinerante de la Fiscalía hizo presencia en el territorio. Realizó las diligencias respetando los usos y costumbres de la etnia indígena para que todos los procedimientos fueran de común acuerdo. Mientras tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió celeridad en las investigaciones y asegura una de las posibles causas de la muerte de los menores. Cuya causa de su deceso habría sido por el consumo de una fruta silvestre envenenada. La Fiscal General de la Nación Luz, Adriana Camargo, se reunirá con delegados del pueblo Yucpa y otras comunidades para escuchar sus problemáticas.